Antes de encontrarme, elegiste amarme Hoy decido escogerte y junto a ti quedarme Quiero darte todo, lo que más valoro Y a tus pies conocer el real tesoro Tú y yo unidos, ese es mi destino Cielo y tierra pasará, nada nos separará En la cruz me amaste, no me rechazaste Y aunque el mundo me señale, ya me perdonaste Tú y yo unidos, ese es mi destino Cielo y tierra pasará, nada nos separará No tiene sentido, vivir si no es contigo Cielo y tierra pasará, nada nos separará No hay nada, nada que pueda más No hay nada, nada que pueda más Más que tu gran amor No hay nada, nada que pueda más No hay nada, nada que pueda más Más que tu gran amor No hay nada, nada que pueda más No hay nada, nada que pueda más Más que tu gran amor Más que tu gran amor Tú y yo unidos, ese es mi destino Cielo y tierra pasará, nada nos separará No tiene sentido, vivir si no es contigo Cielo y tierra pasará, nada nos separará